Bienvenido a un nuevo programa de análisis de datos por el profesor Víctor López. Hoy voy a centrarme en algo no económico, vamos a centrarnos en un tema político, algo que me preguntáis muy a menudo y en muchos foros. Resulta que tenemos un sistema en el cual nosotros votamos y esos votos se dirigen a un representante. Es el principio fundamental de la democracia, sí. Pero ¿cómo se dirige esa representación? Pues hay muchas formas de hacer. En nuestro caso, nosotros nos lo marca un método, una ley que es reconocida así, como es la de Don. Es un método de reparto en el que se premia, es proporcional, es decir, trata de buscar realmente la proporcionalidad de los votos conseguidos, pero lo hace siempre premiando a los partidos políticos que más votos tienen. Es un reparto proporcional, pero mayoritario, hacia las mayorías. Vamos a ver con un ejemplo cómo funciona y voy a tratar de contároslo para que sepáis, cuando son las votaciones, en este año electoral que tenemos tantas, ¿qué ocurre con vuestro voto realmente? Vamos a ello. Un ejemplo de la circunscripción para el Parlamento Regional de Castilla-La Mancha de la provincia de Toledo, de las pasadas elecciones, las de 2019. Vais a ver los votos que consiguieron las distintas fuerzas políticas y cómo el método de Don ha ajustado al número de representantes que tenemos, que eso también es muy importante, pues ofrece unos resultados, pues que bueno, son los que son, pero esto es a lo que lleva. O sea, ¿por qué? En las anteriores elecciones el PSOE consigue, de los nueve que tiene posibles esta provincia, de los nueve diputados, consigue cinco, tres el PP y tan solo uno Ciudadanos y ninguno más, las otras fuerzas que a priori parecen tener una posibilidad, que son Vox y Unidad Podemos. ¿Qué ocurrió realmente? Bueno, pues que esos nueve, es muy importante saber en la circunscripción, en este caso Toledo, los que repartimos, son nueve. ¿Cómo funciona el método de Don? Bueno, pues se cogen todos los votos conseguidos, escrutados, se unen, se cuentan y bueno, pues el PSOE tiene 161.723, 102.000 el PP, 38.000 y pico Ciudadanos, 29.492 Vox, 23.700 Unidad Podemos y así, bueno, un largo, etc. También hay que tener en cuenta que para entrar en el reparto hay unos mínimos. La ley exige, pues dependiendo de cómo sea la ley, o sea, el tipo de elección, entre el 3 y el 5%. Pero vamos a ver cómo la realidad, en este caso, por ejemplo, hace que sea muy superior a esos límites el poder entrar en ese reparto. Vamos a ver cómo, en qué consiste el método de Don. Mirad, lo que hacemos es coger ese número de votos y dividirlos entre los escaños. Empezamos por uno, es decir, aquí tenemos los votos divididos entre uno. ¿Veis que son los mismos valores? Después los dividimos entre dos escaños y los ponemos al lado. Entre 3, entre 4, entre 5, entre 6. Lo suyo sería llegar hasta 9, o sea, todos los posibles repartos que hay. Pero bueno, normalmente no da para tanto porque el reparto, donde cae uno, no cae otro. Aquí está hecho hasta el 6, podría haber seguido, es lo que os decía. ¿Y cómo se asignan diputados? Bueno, pues por los divisores mayores. Es decir, una vez tengo todos estos resultados, voy buscando de mayor a menor. Y así adjudico por total orden, adjudico los nueve diputados en la provincia de Toledo. De esta manera, el primero siempre se va, lógicamente, al que más votos consigue. 161.723, ese es el que consiguió el PSOE. Bueno, pues ahí está el primer diputado. Segundo diputado lo buscamos, pues es la primera división del PP, es el número mayor, 102.626. El segundo diputado lo tendría el PP, la segunda fuerza, en este caso. Vamos al tercer diputado, en Toledo. Bien, pues el tercero se lo tenemos que asignar al PSOE. ¿Por qué? Porque es el número mayor que queda, 80.861. El cuarto diputado, bueno, pues al PSOE también, porque es el número mayor de entre todos los que quedan, 53.907. El quinto diputado se lo lleva el PP, 51.000. El sexto diputado se lo lleva otra vez el PSOE, con 40.000. El séptimo diputado, aquí entró Ciudadanos, con 38.174 votos, llega a conseguir el séptimo diputado. El octavo, bueno, pues le queda al PP. Es decir, que si en este caso la provincia de Toledo fuera como la de Albacete y en vez de nueve tuviera siete, Ciudadanos habría quedado dentro, pero el PP habría quedado solo con dos. Bueno, pero esto sigue, como son hasta nueve los que tengo que repartir, siguiente diputado, que voy por el ocho, lo tendríamos en el PP con 34.000. Y el siguiente diputado, que es el último, quedó en disputa entre el PSOE y Vox. Lo veis, ¿no? Vox sería el siguiente. ¿Quién se lo lleva? Pues el que más tenga. En este caso, el PSOE. Bueno, y esto además es fruto de una ley que se cambia por cospedal. Tengo que recordar que fue en el año 12. Bueno, pues se ajustó el número de diputados. Y de esta manera quedó mucho más limitada. Porque hubo un momento en que en Castilla-La Mancha tuvimos hasta 53 en las Cortes, 53 diputados. Y a Toledo, por ejemplo, le correspondían entonces 12. Claro, en ese momento, con 12, pues Toledo habría tenido uno más para el PSOE, dos más para el PP, habría menor diferencia, y uno más para Vox y uno para Unidad Podemos. Fijaos todo lo que había entrado, habrían entrado hasta dos partidos más. Realmente, ¿qué ha ocurrido con este criterio tan ajustado en 33 diputados de los que 9 son para Toledo? Pues que al ser 9 nada más, realmente la ley, aunque dice que hasta el 5% es el mínimo, no realmente, hasta el 9% prácticamente. Es decir, tienes que conseguir el 9% de los votos, el 8,98 para ser exactos en estas elecciones, en estas, para lograr representación. Que es el valor que tuvo el último, el del PSOE, con 32.344. Con 29.492, que es el 0,82%, con el 0, o sea, perdón, con el 8,2%, Vox no entró. Pero, ¿bien? Esa es la metodología que se asigna, por eso digo que si unimos a este método, que es el de mayor divisor, o método DON, unimos el que la circunscripción sea reducida, pues se va a ir el premio, impeminablemente se va a ir a los partidos mayores. Es decir, este tipo de procedimiento ayuda, unido, el método DON, unido a la baja circunscripción, ayuda al bipartidismo. Es decir, a que los dos partidos con mayoría más representados se lleven la mayor parte de los votos al dividir, al hacer las divisiones, como habéis visto. Realmente, la correspondencia, pues fijaos, los que podían haber conseguido votos, fijaos cuál era. El 45% se llevó el PSOE de todos los votos, el 28% en aquellas elecciones el PP, un poco más del 10% Ciudadanos, apenas el 8% Vox, y apenas el 6,5% unidad Podemos. Realmente, cuando se asignan, cuando se asignaron, les tendría que haber correspondido al PSOE, si hubiera sido exactamente proporcional, 3,6, tendríamos que haber dividido un diputado casi por la mitad, 2,3 al PP, 0,85 a Ciudadanos, y así. Veis que lo que hace el reparto es premiar a la candidatura más votada. De 3,6 podría haber sido más correcto 4, pero realmente el primero casi que va de gratis y se le da siempre al partido que más gana. De alguna manera, siempre le sobraría uno al primer partido. Por eso el PSOE consigue 5. El PP, en este caso, conseguiría un poco más de lo que le corresponde, que le correspondería 2,3 y le correspondieron 3. Ciudadanos prácticamente sí que adquiere su representación, es el mejor parado, y a partir de ahí, Vox y unidad Podemos, pues prácticamente no consiguen nada cuando Vox, en este caso, estaba cerca del diputado. Bueno, pues en esto consigue el método de ONG. Esto es lo que se va a hacer en las cuentas una vez se dan todas las tablas. Esta es la metodología para asignar diputados, que varía en cada circunscripción, lógicamente, en cada parlamento, o en cada alcaldía, que se aplica a la misma, pero se hace de la misma manera, dividiendo según el número de concejales a reparto. Y bueno, pues en esto quería detenerme hoy para que supierais un poco el porqué, ¿no? El porqué de esta metodología, que es una proporcionalidad mayoritaria, tendente a mejorar a los partidos que más votos consiguen y que además se agudiza siempre y cuando la circunscripción se reduzca, que es lo que ha pasado con las últimas aplicaciones del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en su ley electoral al reducirse a 33 y, por tanto, las circunscripciones reducirse también en gran número. Hemos visto la mayor, la de Toledo, que son nueve diputados. Luego tenemos la de Albacete y Ciudad Real, que son, en este caso, siete para cada uno. Y luego tenemos Cuenca y Guadalajara, que son cinco para cada uno. Fijaos, en cinco el reparto normalmente suele quedar tres, dos, cuatro, uno. Eso ha sido tradicionalmente cuando se reparte en cinco. Es muy difícil que entre un tercero. Por eso, en estas elecciones, en Castilla-La Mancha, pues es muy difícil que entre el candidato de la cuarta, o sea, perdón, de la tercera más votada. En las últimas, para no entrar en campaña electoral, que fue Ciudadanos, pues lo consiguió hasta en cuatro demarcaciones, ¿de acuerdo? Pero en una ni siquiera lo consiguió, a pesar de que tenía bastantes votos. Fijaos en el ejemplo, la mayor de ellas, Toledo, lo que le costó, pues, conseguir ese candidato. Sí que es cierto que Ciudadanos lo consiguió holgadamente. No podría haber ni siquiera en un reparto de doce se le habría asignado ese segundo. Tendría haber ido a mucho más el número para que Ciudadanos hubiera tenido realmente ese segundo representante. Y sí que le faltó poco a Vox, en este caso, para tener su primer candidato, pues, que estuvo a lucha con ese noveno. Si hubieran sido el décimo, dicho de otra manera, si hubieran sido diez los diputados de esta circuncisión, pues al siguiente habría caído del lado de Vox. Nada más, un abrazo y, bueno, pues, id todos a votar y nos vemos en próximos vídeos.